La violenta reacción de Marta López y Efraín Reyero al enterarse de su expulsión de G.H.D.U.O. En el debate de este domingo se van a producir las primeras nominaciones de G.D.U.O. A pesar de que únicamente lleven tres días de convivencia, ya tienen motivos más que suficientes para nominarse. Sin embargo, Marta López, 50 años, y Efraín Reyero, 41 años, fueron vetados el pasado jueves, aunque ellos no tenían ni la más mínima idea. No obstante, el presentador se ha encargado de chomunicarle la decisión y han tenido reacciones muy diferentes al conocer su veto. La mayoría de los participantes de esta edición no se habían dado a conocer, dejando el misterio para el último momento. Es por ello que el pasado jueves se desvelaron todos los integrantes y también las parejas que formaban para el reality, ya que se concursa en pareja. Por ello, la colaboradora de televisión y el que fuera el primer tronista de mujeres y hombres y viceversa tienen un pasado en común tras un amor que no acabó en buen puerto y del que tendrán tiempo de hablar dentro de la casa. El pasado jueves hubo unos ganadores de la prueba, lo cual le otorgaba el privilegio de poder vetar a una pareja de cara a las nominaciones. Finito y Queroseno decidieron que fueran López y Reyero los que se quedasen sin nominar. Este domingo, el presentador del debate Ion Aramendi, 46 años, les comunicaba que iban a tener que nominar. Vuestra nominación no vale nada porque vosotros no podéis nominar esta semana. Habéis sido vetados, decía el vasco tras haberle pedido a Marta y Efren que dieran sus puntos. En una primera instancia, la pareja de concursantes no se lo han tomado mal, expresando que aceptaban la decisión aunque desconocieran los motivos. Sin embargo, han podido ver el vídeo donde sus compañeros los vetan e incluso los motivos que emplearon para ello. Uno de los hermanos decía que no veía con toda la ilusión a Marta por tratarse de la cuarta vez que ya estaba en la casa de Guadalix de la Sierra. Algo que sirvió para ese veto por las primeras impresiones del pasado jueves.